Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo lo hago más que nada Para hacer de forma oficial Que sí, que vuelvo a Youtube Y bueno, y también porque me están dando el tostón Personas diciendo que Hazlo oficial, hazlo oficial, hazlo oficial En fin Ha tenido un gran éxito el primer vídeo Tenía que hacer el segundo Y eso, voy a hacer vídeos Todos los días A no ser que pase algo raro No tenga vídeos Que ahora mismo no es el caso Pero de momento iré subiendo dos al día Porque tengo para dar y tomar Haré vídeos del Minecraft Stories Que después de este vídeo voy a subir un primer episodio Del Clash of Clans Como he estado haciendo hasta ahora El Minecraft Volveremos a grabar Minecraft No sé cuándo, pero volverá Metrola Slide Buah, que juegazo Y la verdad es que no tengo en mente muchos más juegos Terminar Ratchet & Clank FIFA 15 Estoy sondeando ahí Sería de Play 3 Pero bueno Y la verdad Espero que esto sea para bastante tiempo Espero quedarme Mucho tiempo haciendo vídeos otra vez Porque Llevaré un mes o algo así Más o menos Que estoy subiendo vídeos de forma más o menos regular Y me han subido las reproducciones otra vez Entre 200 y 300 reproducciones mensuales Más o menos me han subido otra vez Minutos Estaba en unos 6.400 Ahora está en 6.200 y pico altos Casi 6.300 Pero bueno Cuentan más las reproducciones Que dependiendo de las reproducciones Hay dinero o no También han subido los ingresos Obviamente Si suben las reproducciones Los ingresos también Y los subs han mantenido más o menos igual Así que Cuanto más reproducciones Más posibilidades de tener nuevos suscriptores Eso sí Más actividad En este último mes Que la verdad es que En algunos momentos En los que estuve muy muy activo Y eso bueno Me gusta Porque Después de tanto tiempo Subiendo vídeos Y que de repente Deje de subir Y al tiempo vuelvo a subir Pues Me gusta ver que aún hay gente ahí Viendo los vídeos Porque Eso anima la verdad Eso anima Hay bastantes likes Está bien Han subido los likes también Mensuales El número de los likes No me lo sé Pero también han subido Y la verdad es que Este vídeo era un poco eso Para hacer la del partner No era idea mía Hacerlo Porque la verdad es que No tenía pensado Pero os estoy haciendo la del partner La verdad Pero bueno Por lo menos es un boletín informativo El vídeo ya sabéis como se llama Me han obligado Me han obligado A punta de pistola Y esto no es broma Lo de que me han obligado Sí No es broma Lo de la punta de pistola Está claro que sí Pero es que es así Es que Me han obligado Y por cierto Está viviendo Hay fútbol La verdad Así que No hagáis ni caso Que gire la cabeza Pues eso No tengo más que decir Vamos a terminar Battlefield Dead Effect Nada más terminar este vídeo Se termina Dead Effect Es el último vídeo FX Football Ya veré si subo Liga FIFA Vamos a terminarla Queda nada Aún no la hemos acabado Pero ya hay vídeos preparados FIFA 15 Ya veremos O FIFA 16 Dependiendo del precio Porque no es muy caro El 16 para Play 3 Y Nada más Rocket League Puede ser En un futuro Dependiendo de Si tengo un PC bueno o no Que de momento no es el caso Dead Island me gustaría también Dead Island Riptide En fin Estos juegos Que mi PC no puede mover Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo No se olvide comentar Dadle un like Dadle un like Y Si habéis llegado al final del vídeo Que yo pienso que haya llegado al final del vídeo Dale un puto like O te asesino Me has obligado a hacer este vídeo Dale un puto like Todos Este vídeo tiene que pasar Los 5 likes Bueno Los 10 O os asesino a todos Y nada más Así que espero que os haya gustado No os olvidéis de comentar Y hasta dentro de 5 minutos Que suba al siguiente vídeo ¡Hala!